Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien dibuje mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien dibuje mi boca como tu sonrisa Voy a rodar como la divertida tu vista Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo Estirando lato con fuego entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides Y me rompe mil pedazos contigo a mi amor Hasta que me olvides hasta que me olvides Nadanadanadanadanananana Tengo mi futuro de confiante sobre tu cuerpo sobre la parede Y voy a rodar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que no olvide